La oficina en La Habana, particularmente en el Distrito Comercial, como parte de los nuevos acuerdos para vuelos comerciales hacia Cuba y desde Cuba. La oficina pretende simplificar el proceso de reservaciones e incluso la posibilidad de sacar boletos directamente en Cuba, sin necesidad de acceder a la web de American en Internet. Para muchos clientes desde Cuba era un quebradero de cabeza comprar sus boletos debido a la insuficiencia de Internet precisamente en la isla. American Airlines tiene en la actualidad 56 vuelos semanales directos al país y para finales de noviembre incorporará otros 5 vuelos diarios solamente a La Habana. Desde Cuba, las reacciones sobre esta apertura de una oficina son muy positivas. Vamos a verlos. Hay más posibilidades de que uno pueda, si no puede ir por un lado, pues va por otra agencia. Y eso da más posibilidades para que más personas puedan ir por esa vía. Vemos en esto algo positivo y ojalá otras líneas aéreas también comiencen a volar a Cuba. Bueno, a pesar de esto, los últimos reportes sobre los vuelos de American no han sido muy favorables en cuanto a ganancias. Se han reportado numerosos vuelos con apenas un tercio de las capacidades vendidas. Eso sí, American Airlines confía en que la próxima habilitación de hoteles en el país reviertan esa situación. Soy Ernesto Morales, ahora continuamos con más del Meganoticiero.